Buenas preciosos y preciosas, aquí Sel acompañada de Apixelados y TomyCat Y vamos a jugar a un juego muy curioso, muy chulo, muy, 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 que está de moda Y se llama Agario, sí, pero en Minecraft Bueno, vamos a ver cómo se juega, vamos, vamos, vamos a ello, a ver quién gana ¡Uh! ¡Vamos, estoy, estoy, estoy! Coger la caña para dirigir al slime de abajo Ok, entonces a medida que vas cogiendo estos cositos vas creciendo, ¿no? Sí, igual que el Agario ¿Qué? ¡Oh! ¡Se me hizo más grandecito! Pero estoy viendo a Api como ahí quieto, ¿eh? No, me estoy moviendo Ah, pues tu personaje se queda como flotando Bueno, bueno, tienes que mirar más abajo, o sea, no fijarte en... Ah, mira, y a la derecha, a la derecha te pone... Oye, pues eso está muy bien hecho Sí, te pone las masas Ah, sí, puedo saber si me puedo comer a alguien ¡No! ¡Ah! ¿Quién mu... qué, qué, qué? Puto Tomy, qué gordo es ahora ¡Ah! ¡Está callado! Ah, que... qué, qué, que te pegue ¡Ahhh! ¡Ven! ¡Venga, chicos! ¿Me puede comer a pixelados? ¿A pixelados? ¿Dónde está? ¡Uh! ¡U! ¡Uh! 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 ¡Que te como! ¡Ay, que no comen! ¡A jedna! ¡Aah! ¡U, a! ¡Ja! Vamos a hacerle focus Venga focus Vamos, vamos, vamos Me cago en todo Los calculos no son exactos Dios, Dios, Dios Tengo un gordo detras Que me quiere comer enterita Rrrrrrrr Dejame jazapi No lo se, me da miedo apretar El derecho o algo Si te puede separar, que guapo Como? Con el click No se lo digas Click derecho Que guay Me lo puedo comer Me lo como Hola Hola, ven aquí Ven aquí Cursita Ay que te como Que te como Ven aquí Ay, ay, ay Ven aquí Ven aquí George Pero no corras ¿Por qué tienes miedo? ¿De qué tienes miedo? El tiene casi 100 ya ¿Por qué? ¿Por qué? Este agario me gusta que puedo llegar a la primera Espérate Espérate a que te matemos A ver si te gustó tanto No, 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 no ¿Dónde estás, Tommy? Te acabo Ay que te como Porque si hago esto No Te acabas de suicidar Te ha engordado, Tommy Ahora es el más grande que es él Es verdad, ¿y qué le ha pasado? Se ha dividido la pinche pelotuda Pero pensé que te dividiría más Y te lo ha tirado directamente a tu boca Ya ves Te lo ha lanzado ahí Bueno, Cel, Cel, tú querías que nos conociéramos No, 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 ya, ya dejadme Joder, si estaba en la primera ya estoy la última Esto, esto es Oye, ven para acá, Cel Uah, Wuh Wuh, Wuh Wuh ... wuh, Bukake No, 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 que no, que no, que no, que no, que no! Consejo oír Dios Como? ¿en serio? Has comido a Tommy He comido a Tommy Me ha hecho uno más grande Tommy, pobrecillo Ven aquí Tommy O sea, hay Ay que estoy perdiendo más, estoy detrás de Api Api, ven que te coma No Mira, me voy a poner grande Oye, está muy genial eso de poderte dividir Es como, what Uy, 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 uy Me acerco peligrosamente Me acerco peligrosamente Y hasta luego Joder, lento, que parezco un caracol Un caracol gordo Oye, está genial eso del juego Por cierto, supongo que dejaremos La descarga en la descripción Sí, 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 la descarga está en la descripción Que la verdad es que está muy genial este mapa En plan para jugar Y la verdad es que está muy bien hecho La verdad es que no sé cómo hacen estas cosas Es verdad, o sea, ¿cómo hacen esto? Además, o sea, yo pensaría que los O sea, los cubitos, tú los coges Y como que están limitados, pero realmente Vuelven a aparecer Sí, sí, sí Y encima lo de que la masa aparezca al lado Y todo Ya, está muy genial, eh Y nunca pensé que podrías conducir un slime Es verdad Y además que si cogiendo mini slime se vuelves más grande Ya ves, ya ves Esto mola, esto mola ¿Qué es eso? ¿No te cansas, cariño? No, ya algún día te la... Te comeré No, no te la comeré Yo sé, el 127, ¿qué dices? Oh, ya, ya, ya Ahora soy una proaza Minecraft, ¿eh? Sí, ¿verdad? Minecraft Proaza Minecraft Mira, yo creo que Tommy ya va a morir Tommy ya va a morir Por favor, por favor ¡Gracias! ¡Ah! ¡Vaya! ¡Ah! ¡Ah! ¡Assquerosos! ¡No! Yo me fijé Que me podía comer ¡Ah! ¡Ah! ¡Tommy! ¡Tommy! ¡Tommy, liémonos! No, Tommy no Me he confundido Tomy Tomy que perdedor eres Ahora ya no te dejo comerme para que lo mejores Yyyyy mira como va mi slime Mira como va va derrapando Va derrapando Kutu no te acerques Ven a mi, ven a mi No, no voy a tí No eres tan atractivo como para ir a ti ah que chiste mas malo aah que te han visto al lado mira te voy a hacer voy a ir hacia ti y te voy a hacer la 3 14 la 3 14 mira mira tommy que estoy yendo hacia ti que no vienes a por aah ay que esta gordito ahi ñom 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 gordito donde vas que no puedes ir a por mi no puedes llegar a por mi mira 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 como paso por tu aah 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 oh 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 fuck oh vamos api socorro no quiero mirar atras api dame esos pedazos de ti no seas amarrado va viene por mi ñom 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 ve pinche pendejo nooo vamos muchas gracias ay 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 que me comen mira voy a pasar por el medio de ustedes por el medio de ustedes por el medio de ustedes y no me cojeis nooo oh por dios oh por dios que pringao tommy mira mira me como tu masita pringao yo en todo caso vamos oh por dios va voy ganando eh 239 que sel ven para aca ah que se comia pixelados pensaba que ostras vay mira vas con lag mental eh vay mira que pringao eh tommy que crea que ponia pixelados en el numero 234 jope va pues donde esta zappi que pringao zappi va pues podemos confirmar que esta la he ganado yo eh eh pero yo he ganado una eh que sera super perdedora no 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 es que es la misma esta es para mi gg well played lo siento venga dispara tommy dispara va dispara disparo ah que pringao a ver quien llega primero quien llega primero que pringao toma me he comido a api que rico esta toma me he comido a api que rico esta toma sel sel ven te doy masa va si puedes si puedes parate enfrente ahi para que te llegue pero para donde vas sel que me das miedo que eso no me lo pudo comer me come a mi mira ah no somos iguales somos iguales esto que es tan pequeñito oh comidita esta cosa que corre que es nada mira aqui me he comido una cosa no 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 que he hecho no no tommy que has hecho que has hecho que has hecho tommy toma he ganado he ganado sel me ve sel me ve no no mato 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 eh no vale no vale no vale no vale que vas a hacerme que te pegue el slime que te pegue el slime deja mi slime perdedor mira te voy a comer tommy api parate ahi oye no vale ah me ha tirado me has tirado me ha tirado de mi slime entonces que dale slime aqui quieto ahora me pega que guapo y te puedes meter dentro y todo y te saca golpes uuuuuhh que coste que he ganado yo claramente no 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 ha sido un empate porque yo tambien he ganado pero si te he comido al final te he comido me he dejado comer no a donde si claro te has dejado comer mira george va a terminar a lo grande por que esta haciendo yo es que estoy dentro del slime eh pues quedate ahi un rato jajaja no aqui no me puede hacer daño todo explotan tio ooooh no si que explotan ooooh ooooh pero mira mi slime sigue ahi intacta esta puta tio mira que mona es no vas a poder con ella a mi me ha petado todo en la cabeza y sin embargo no me ha pasado nada eh que no vas a poder con mi slime mira cada vez que esta toda aventura Covid que no vas a poder con mi slime mi preciosa slime ostentare en osea es quees anduoo mio preciosa se llama margarita aqui esta! aqui esta margarita 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 eres tu? que es esa ? margarita por que te hiciste pequeña margarita yo no la veo tio Quería tener un tamaño más compacto Para caber en tu corazón Ay, qué bonito Y bueno, preciosos y preciosas Espero que os haya gustado la partidita La partidita La verdad que he ganado He ganado, ¿a que sí? ¿A que he ganado? He ganado yo Bueno, en fin No voy a decir la palabra porque la gente Piensa mal si digo que os la he comido Así que Uy, lo he dicho No penséis mal Y bueno, preciosos y preciosas Dejad vuestros likes, comentad Compartid con todos vuestros amigos Y decid si queréis que juegue más mapitas De este estilo de juegos Muchas gracias y hasta luego Hasta la próxima Hola ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!